Una de las constelaciones que más me emocionó en México, un lugar donde no faltan ocasiones para emocionarse, un lugar donde tanta gente ha desaparecido, tanta gente ha muerto y no se sabe dónde están enterrados. Es muy triste ver que hay gente que vive en ese sin vivir de no saber qué pasó y que vienen buscando cerrar ese ciclo. Para eso es ideal una constelación familiar, porque cierra realmente ese ciclo de dolor. Pero hubo una vez una señora que vino hacia quien sentí pues un inmenso amor y compasión. Esta señora vino porque le habían sufriendo mucho, vino porque le habían dicho en el kinder que es un niño de cuatro años tenía autismo. Bien. Y yo le pregunté, ¿y eso quién lo dijo? ¿Un médico? Y no, no lo había dicho un médico. La gente habla porque hablar es gratis. Y un asesor pedagógico del colegio evaluó, según su buen saber y entender, al niño y determinó de que tenía autismo y lo comunicó holandamente como si esto fuera la verdad revelada. Aquella señora modesta, de no mucha educación, claro, va a creer lo que le dice tan importante asesor del colegio y no lo va a poner en duda. Suerte que vino a constelar conmigo y entonces pusimos en duda para empezar eso. No era un médico. No tenía derecho ni siquiera legal a hacer un diagnóstico médico. Entonces empezamos a constelar y ahí es donde se ve lo más interesante que se ve en las constelaciones familiares, que es el hecho de que esa persona se estaba colocando en un lugar que no le correspondía, un hecho frecuente en las constelaciones familiares. Se estaba colocando en el lugar de los padres, además con petulancia, con esa petulancia en que ocurren tantos maestros, tantos asesores que consideran que el público, el público no sabe nada. Yo sé porque yo soy el que ha estudiado y yo puedo determinar el destino de estas personas. Bien, colocamos a aquel asesor en su lugar y le devolvimos su lugar a los padres. Y la persona que representaba al niño como que despertó. Dice, me siento lúcido, me siento como con una vida nueva. Algo que no les comenté al comienzo es que cuando la señora llegó, que lloraba contando su drama, decía, es que mi niño tiene cuatro años y no habla. Bien, terminamos la constelación y seguimos porque había bastante gente esperando. Yo hacía las constelaciones una vez por semana en la ciudad de Jarapa y había otra gente esperando para constelar y solucionar sus asuntos. Y esta señora, muy contenta, se fue a su casa deseando que todo fuera bien. Pero cuando sería nuestra sorpresa, cuando llevábamos 20 minutos avanzada la siguiente constelación y ella ya había llegado a su casa. Y estaba llamando por celular, muy emocionada, llorando, pero de felicidad porque su hijo estaba hablando por primera vez en su vida. Estos son algunos de los efectos casi mágicos, sincrónicos que se producen cuando hacemos constelaciones familiares. Por eso los invito a tomar sesiones o a formarse con nosotros. Ambas vías son ideales. Ideales para que seamos felices porque nos estamos viendo y sobre todo porque están viviendo sus vidas y sus destinos. Que es el auténtico objetivo y propósito de las constelaciones familiares. Que no lleguemos al pie de la tumba y digamos, ay pues no me entendé de nada de lo que pasó aquí en esta película, sino que todo tenga sentido. Y de que yo tenga el sentido carnal, comprendido en mis células, de que sí, he vivido mi vida y he vivido mi destino. Solo mi vida y solo mi destino. Muchas gracias.